Cuando uno piensa mucho en otra persona, esa persona en algún momento del día va a terminar repensando en vos. Es una cuestión de atracción. Te extraño. ¿Qué tenés ahí? ¿Tenés un flor de moretón? Yo empecé a los 15, 16 años, pero nosotros sabíamos de chica lo que era la cosecha. ¡Gracias!